Agua oscura, llévame, tu secreto guardaré. Las tragedias del pasado han venido a buscarte. La presión me está volviendo loca. Un lago lleno. Quédate donde estás. De muertos vivientes. No llores abuela, no estoy muerta. Y tus trailers, visita mi camino. Hay algo extraño en este lago. Ghost Lake. Ahogarse solo el principio.